¡Largaron la tercera carrera! Trata de hacer la delantera por dentro del número 1, imaginando. La cabeza de ventaja lo sigue el 3, Rivera y Guá, al pescuezo por fuera del número 10, en vivo, a un cuerpo y medio el 8, Ar fatal, a tres cuartos de cuerpo el 4, Lauda, a medio cuerpo por fuera se viene desempeñando el número 7, Jada, a la cabeza viene corriendo el número 6, El Optimista, a tres cuartos de cuerpo corre el 9, Mr. Tajo a los últimos 600 metros, por fuera 10, en vivo, el pescuezo de ventaja lo sigue adentro el 3, Rivera y Guá, a medio cuerpo por fuera corre el 8, Ar fatal, a un cuerpo y cuarto el 7, Haddock, a un cuerpo y medio viene corriendo por dentro el número 1, imaginando, a tres cuartos de cuerpo abierto el 5, Drac, comienzan a volcar el codo, los de la tercera ya están en la recta final, el 8, Ar fatal, el pescuezo de ventaja lo sigue el 7, Haddock, por dentro el número 10, en vivo, abierto el 9, Mr. Tajo a los últimos 150 metros, el 7, Haddock, cuerpo y medio en su busca por fuera el 9, Mr. Tajo a los últimos 70 metros, siempre el 7, Haddock, medio cuerpo, 20 metros para el disco, el 7, Haddock, gana la tercera, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!